Es que pone la poca buena Que ya todo el mundo sabe que lo canto en el agua Dale mamacita cuando está cantado Dale mamacita, dale mamacita Dale mamacita, dale mamacita Dale mamacita cuando está cantado Dale mamacita, dale mamacita Dale mamacita cuando está cantado Dale mamacita, dale mamacita Mira como dice mi TACATA Que empieza la fiesta, TACATA La gente bailando el TACATA Vai con el gluteo rasfodado, va Vai que hay la prova a costume